Jesús Sosa, gestor cultural, está con nosotros. Jesús, bienvenido a tu casa. Buenos días, buenas tardes ya, equipo, buenas tardes, pueblo dominicano. Me dieron una queja tuya, que quieren que te acerques más al micrófono y que me hables un chismaduro. ¿Quién dijo eso? Ah, una de las fans tuyas. Un hater fue de eso. Una de las fans, no, que quieren oírlo, sí. No me escuchan. Sí. Vamos a hablar un poquito más alto. Exacto, ahí. Esto es para complacer al público. Hoy es un viernes lluvioso. Sí. Vamos a hablar de un tema que aparentemente la gente lo vincula a la muerte y a la pena, pero no es así. Tenemos un bateo y corto esta semana que comienza el lunes porque el 31 es Halloween, una fiesta que se trasladó al mundo occidental, a la parte nuestra de América Latina y que es una fiesta nórdica. Y vamos a hablar de la festividad de los fieles difuntos, que es un bateo y corrido porque está el día de los santos, de todos los santos, de por medio. Comienzo por Halloween. O sea, hay diferencia entre Halloween y el día de los difuntos. Sí, 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 total. Hay mucha similitud en algunos aspectos de la tradición, pero Halloween es una fiesta. Y se celebran días distintos también. De origen celta. ¿Qué coincidencia encontramos con el mundo, digamos, de la América prehispánica? Que en la cultura azteca, en la cultura maya, de eso vamos a hablar, de la tradición de los difuntos en esas culturas y en la cultura inca, se suponía que el alma o las almas de los difuntos comenzaban a bajar, a acercarse a la tierra en los últimos días de octubre. Pero Halloween es una tradición celta de más de 3.000 años. Algunos investigadores en el mundo inglés la vinculan un poco a lo que era el año nuevo celta, pero lo real es que se vincula mucho al inicio del frío, a las cosechas. Y es una fiesta con una tradición que la gente la vincula a brujas y cosas, pero es un juego. ¿Cuál? La noche de Halloween. Halloween es un juego. A mí particularmente no me gusta. Pero por eso Jesús está explicando de dónde nace. Claro, pero por eso te digo yo... Los celtas tenían la costumbre de esa noche previo al Día de los Santos de que se disfrazaban, se vestían para ocultar su rostro y hacer juegos y trucos entre ellos mismos pidiendo comida, bebidas, iban de casa en casa, había que guardarle comida, bebida a los niños dulces. Y era una forma de ellos transformarse y entrar en un diálogo, en un juego con las almas de los difuntos. Ahí hay una similitud. Ya llega a Norteamérica con la presencia de los irlandeses con mucha fuerza en Canadá y Estados Unidos. Y como todo proceso y como el capitalismo fue creciendo y el mercado se fue ensanchando, pues en muchos países de América Latina y de Europa se celebra, aunque no se celebraba. Esta fiesta no es nuestra desde el punto de vista de la tradición original, pero guste o no guste, como dice mi querida Jenny, ya tiene presencia en muchas capas de la sociedad. Sobre todo clases medias, clases altas de la sociedad. Pero entremos en el tema de los fieles difuntos. Dominicanos. Dominicanos y latinoamericanos. ¿Qué día se celebran los fieles difuntos? El día 2, el día 1 de noviembre se celebra todos los santos. Y bateo y corrido, desde las 12 de la noche se acabaron los santos y entramos con los fieles difuntos. ¿Y cómo se celebran los santos? Los santos se celebran con tradiciones. Misas. Misas, rosarios, horas santas, dependiendo de la zona, porque es una fiesta más formal de la... ¿Y por qué hay que alguna gente como que le asusta eso? Que dicen que eso no es de Dios. No, lo que asusta es la fiesta de Pablo. Sí, lo de los fieles. Oye, vamos a hablar, aquí tenemos que comenzar a romper un mito. Gracias. Lo primero es que la iglesia oficializó ese día en el año 998. Lo hizo formal ya. ¿En el 998? Sí. Eso. En el primer siglo de presencia del cristianismo en el mundo. Ahora, hay la creencia y qué bueno que Charly lo pregunta... Sí, primer milenio. Qué bueno que Charly lo pregunta de que es una fiesta de pena, de muerte, de hechicería, de brujería. De oscuridad. De oscuridad. Y no es así. Es una celebración de la vida. ¿Explicamos por qué? El Día de los Difuntos. El Día de los Difuntos es una celebración de la vida. Porque en ese día, los que estamos en este plano de la existencia, es decir, los vivos, entendemos que las almas, las ánimas de los que murieron, de nuestras familias o de nuestras comunidades, se acercan a la tierra. Y establecemos un diálogo vital con ellos. Un diálogo muy bonito. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos aquí? La gente normalmente días antes limpia el entorno de la tumba, la pinta, la pone bonita, lleva flores. Aparte de flores, velas y velones blancos. O sea, te adorno la morada, la morada del cuerpo físico. Para que cuando llegue el momento del intercambio, el Día de los Fieles Difuntos, el diálogo sea bonito. Es lo mismo que el Día de los Muertos de los Mexicanos. Exacto. No, de ese vamos a hablar. Es el mismo día. Ok. Es el mismo día. México tiene la mayor... Es la mayor fiesta de México. Sí, sí. Una fecha de celebración total, llena de colores, de recuerdos a los seres queridos. A México vamos a llegar porque ahí hay una fuerza de todo el sincretismo popular en Latinoamérica. Pero en nuestro país, ¿qué más se hace? Las familias se juntan, van al cementerio. Normalmente se hace una comida de la que le gustaba comer al difunto o a los difuntos de nuestra familia. Miren qué bonito. O sea, lo recordamos cocinando lo que a ti te gustaba comer en vida. Igualmente se hacen misas, horas santas. En algunos lugares se toca, pero con cierta discreción. Palo. ¿Eh? Más pandero, más cantos. Salves. Sí, salves, más cantos. No se quedan los velones y las velas casi siempre blancos. Sin embargo, antes de pasar a América Latina, aquí tenemos que el mismo día de los viles difuntos, en los cementerios, fruto del sincretismo popular, la gente les rinde culto al varón o a la varonesa del cementerio. ¿Ese es el día que se le hace? Ese es el mismo día. Charlin, ahora tú vas a ver dónde entra la parte del miedo. En vez de que empiezan a hablar de varones. Exacto. El varón. El varón o la varonesa del cementerio es el primer difunto que se entierra en un camposanto. La primera persona que llegó. El que inauguró el barrio de los Acostados. Exacto. No el que dio el primer Picasso. No, el primero que se mudó ahí. El que cortó la cinta. Entonces, ¿qué pasa? Que en el sincretismo popular, el varón del cementerio se vincula a San Elías del Monte Carmelo y a Santa Marta la dominadora. La de la culebra. A una morena. Entonces, se va una morena. No lo quiten, señores, por favor. La gente va al cementerio a hacer cultos, pero ya de religiosidad, a hacer ofrendas, a desearle mal a alguien. Pero es que vamos, que eso no son cosas de Dios. ¿Por qué es eso? Sí, pero fíjate. Dentro de toda la tradición tan bella de recordar a nuestros... Las ánimas del purgatorio, se supone que están divagando todavía, que no han encontrado paz, que no han llegado al paraíso. Va este sincretismo y se instala en el cementerio. Entonces, la gente va a ir limpia la tumba y arranca a gozar con lo del varón del cementerio, porque ahí se ofrenda comida. Normalmente, eso no se queda. La gente ve en unos pueblos como sin oficio. No, mi vida, pero aquí... Moro de Guandú y Cunarenque. Tres túbanos. No se lleva un tabaco, Charlene. No. Tres. Mira, ahí... Romo del más fuerte. Ok. Y se hace de todo. Ahí en el cementerio de la Independencia, se hacen unos fiestones ahí, para que tú vayas ya el día. Del Dol, para que a nivel cultural vaya y te ilustre. En todos los cementerios del país. Sí, pero ahí yo lo vio. Yo prefiero que Jesús me cuente. No, no. Fiestas no. Cultos al varón del cementerio. Bueno, ahí conmigo yo no te doy miedo. Es que el que me invita a mí algo así, tiene que asegurarme que yo no voy a dormir nunca más. Oye. Pero yo los llevo. ¿Y el día que ustedes van? Vamos a América. Vamos a América. Ay, qué miedosos son ustedes dos. La celebración de los fieles difuntos en el bloque de América Latina. Qué cosa más bonita. Porque ahí hay un sincretismo de la cultura maya, muy fuerte, los incas y los aztecas. Donde la mayor celebración del planeta Tierra a los fieles difuntos la celebra el pueblo mexicano. Esto es una fiesta nacional. Es la mayor, digamos, fiesta que el pueblo mexicano puede exhibir como parte de su tradición. ¿Qué hacen ellos? Lo primero es el arte de los arreglos florales. Y el arte de la preparación de los altares. Una cosa maravillosa. Hay altares de tres pisos, Charlin. Una cosa bonita. Sí, pero hay altares de tres pisos. Yo creo que sobre esa cultura, una película que a nosotros y a muchos niños le enseñó gran parte fue la de Coco. Claro. Que explicaba muy bien toda esa tradición. Bueno, y nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir el Día de los Santos Muertos. Los que más viajan ya. No, en México. Sí. O sea, que es todo. Ay, a ella no le dio miedo. El país se paraliza. Que es toda una celebración. Mira. No solo eso. Mira, y aquí el dominicano a veces piensa que nosotros adoptamos las culturas norteamericanas de manera muy fuerte. Pero aquí el Halloween se celebra quizá light. Se celebra mucho más en las grandes ciudades. La gente se disfraza, pero se disfraza de cualquier cosa, menos de muertos. Pero, señores, nosotros pudimos también estar en Colombia en un congreso una vez que era fecha de Halloween. Y no disfrazaba. Y los colombianos celebran Halloween como que son gringos. Una cosa impresionante. Y se disfraza a todo el mundo. Oye, la ciudad entera disfrazada. Claro, yo pesaba como 400 libras cuando me disfraje eso. Hubo que disfrazar a los de funda de basura. Oye, no. A ti, a ti. En México, pero también en El Salvador. Por ejemplo, nosotros no sabemos que en El Salvador el Día de los Fieles Difuntos no se trabaja. Es no laborable. Para que la gente pueda dedicarse a esa tradición. Y morirse con gusto ese día. En Guatemala se llevan serenatas al cementerio. Es un grupo de gente. No, no, yo no estoy relajando. ¿Con canciones que le gustaban al muerto? Con canciones, serenatas. Yo quisiera que a mí me hagan eso donde yo me muero. Serenatas. No se lebro. En Panamá había la tradición que ha ido mermando de que las escuelas, los liceos y algunas grandes empresas hacían romerías al cementerio con música. Una romería, una gozadera. O sea, un ir a compartir con el amigo, el padre, el tío. ¿En el cementerio? Al cementerio. Bueno, aquí le bailan a la caja. Sí. Aquí se han visto cosas. ¿Y dónde? Tú no has visto esos videos. Y normalmente en toda América Latina y también en este país, la tradición de la comida. México tiene el pan del muerto. Ay, sí, un pan dulce. Un pan dulce. Las trencitas del pan, que parecen hogacitas, representan los huesos del esqueleto. Que tienen las calacas. Ellos le hacen esa oda a los esqueletos y lo han convertido en una obra de arte. Exacto. El ajonjolí encima del pan se supone que son las lágrimas del difunto que va penando todavía por el infinito. ¡Wow! Y los dulcitos, con las calaveras y eso, es una forma de intercambiar entre la vida y el amor. Es una tradición bellísima. Y cimentada en el amor y en recordar a las personas que han sido importantes para nosotros. Las frutas en las bebidas. Se usa mucho el maíz morado, el clavo dulce, las frutas de la época. Y en Perú y en Bolivia también mantienen la tradición. Pero, ¿qué pasa en el mundo inca? Los caciques, cuando morían, los embalsamaban. Entonces, se llevaban la tradición del muerto a hacer panes para celebrar fiestas y rituales con cuerpos. Con la llegada de los españoles y la iglesia, prohibieron eso. Pero, entonces, ¿qué hizo la gente? Que el pan de muerto, o la guagua, como le llaman, es el cuerpo de un niño sin brazos y sin pies. Que lo adornan, entonces, con dulcitos y con cositas arriba. O sea, una manera de camuflajear y de continuar la tradición. Un niño sin brazos y tornemilio. ¿Cómo? Un niño sin brazos. No, porque es un pan. Sí. El cuerpo, el torso. El torso, el torso. España y Francia mantienen una tradición del Día de los Difuntos muy... ¿Cuál? Muy, muy, la misma. Misas, cantos. Ah, sí. Aquí se le llamaba, se le llama todavía en muchas zonas, el Día de Finao o de los finados. Y eso nos vino de los canarios. En la Gran Canaria Española, el Día de los Difuntos, la tradición es que se le llama el Día del Finao o de los finados. Incluso, hay lugares en España y en América donde los amigos y amigas de los difuntos amanecen de fiesta, de bebida, de comida, de gozadera, recordando la vida. Es una relación entre lo que viví contigo y que yo estoy aquí y te recuerdo con mucho cariño. Esa tradición, cada quien cree o no cree, la lleva o no la lleva. Sin embargo, uno de los indicadores de cariño y afecto de cualquier cultura, uno lo encuentra, no solo en el tránsito, no solo en las escuelas, en las universidades, sino si uno visita una ciudad o un pueblo y uno ve el cementerio. Bueno. La limpieza y la higiene de un cementerio es un indicador de la relación vital y de respeto que los seres humanos tenemos por lo que nos antecedieron. Claro. Padre, madre. Estamos feos. ¿Por qué? El de Montemplata está muy lindo. Es lindísimo. ¿Hace cuánto? Está su dueño. Ya hace mucho y yo voy. Cada cierto tiempo yo estuve hace poco. Deseo que muera dentro de 60 o 70 años, Charlin, pero sería duro que tu descendiente dé en esa tumba y que se la coma la hierba. Oye, oye lo que dice Cristian. Ahora, Jesús, la persona que nos está escuchando y quiere celebrar el Día de los Difuntos aquí con las tradiciones dominicanas, que quiere inculcárselas a sus hijos y quiere hacerlo apegado al cristianismo. ¿Cómo puede hacerlo? De acuerdo a su fe. Lo primero es respetar la fe y la creencia de cada quien. Para muchas tradiciones cristianas que vinieron del norte, de algunas iglesias protestantes, el muerto es un despojo mortal que está ahí. Ahora, en la tradición cristiana, católica, lo importante es recordarlo, limpiar la tumba. Mucha gente no puede ir al cementerio por la distancia. Ora, ora por el alma del difunto, porque se supone que todavía está divagando en el mundo espiritual. Al mismo tiempo, muchas veces las familias se reúnen. La vida moderna casi no nos permite ya juntarnos a la hora del almuerzo, pero a la hora de la cena se hace una comida, una cena. Y sobre todo, recordar los buenos ejemplos. O sea, las buenas lecciones que me dejó ese padre, esa madre, ese hermano, ese tío. Y, al margen de todo, haciéndolo con el debido respeto a quienes no creen en la tradición. Es decir, en la vida social con tanta violencia y dimes y diretes que vivimos, de este cemento promovemos y siempre vamos a promover el respeto a la diversidad. ¿Usted no cree en eso? No vaya al cementerio. Ahora, si su vecino cree en eso y usted lo ve con una pala, un machete, un galón de pintura, y un chulo, porque él va a pintar la tumba de su difunto, felicítelo, déjelo, dígale qué bien, qué chévere. No se moje si va a llover, pero déjelo que viva, déjelo que viva su creencia. Lección de vida. Mira, en estos días nosotros nos reunimos porque mi tío favorito falleció hace cinco años y le encantaba ir a una finca de otro tío. Y nos sentamos a compartir precisamente para celebrar eso de que él era uno de los propiciadores de que nos reuniéramos, de poder compartir en familia. No se hizo el plato que le gustaba, pero había arepitas de yuca. O sea, son cosas de que al final estamos recordando a esa persona que hoy físicamente no está, pero es una forma de alegre de nosotros luego de la pena, de la pérdida, con el tiempo tú te vas reponiendo y empezar a hacer cuentos, historias, anécdotas de esa persona con alegría porque luego del dolor viene eso. ¿Tú te acuerdas lo que dijo mami en tal cosa? Ay, ¿te acuerdas lo que dijo tío en tal cosa? Muy bien eso. Y reiterar algo que decíamos al principio y que Charlene decía, Charlene preguntaba, no es una celebración de la oscuridad, no es una celebración de las tinieblas el Día de los Difuntos. Es una celebración de vida, de recordar la vida que viví con ese ser, de mi familia o amigo o relacionado, que se fue de este plano material de la existencia. Y la creencia dice que su alma anda divagando por el mundo hasta que encuentre paz. O sea, no vincularlo a la oscuridad, al oscurantismo, sino al aspecto vital de que los que estamos aquí en la tierra, los que estamos vivos, te recordamos, te queremos, te queremos tanto, que incluso, mira, vamos a comer lo que a ti te gustaba, una manera de acercarse. De llevarlo presente. De llevarlo presente. Jesús Sosa, gestor cultural. Jesús, ¿cómo puede la gente darte seguimiento a todos estos temas tan interesantes que tú siempre tocas? Solo uso Twitter, ChusSosaRuiz, arroba ChusSosaRuiz, y en la comunidad Ojalá, que es una comunidad hermana de este programa, ahí hago presencia todos los jueves y todos los días con las noticias, los artículos y todo. Pero, y también aquí. Claro, claro. En el mediodía. Jesús Sosa con nosotros. Continuamos. ¡Gracias!